hola qué tal cómo están bienvenidos y bienvenidas sean todos en esta oportunidad les vamos a enseñar cómo pueden poner la imagen del ficom a través de su página web por ejemplo vemos aquí en la parte superior en la parte superior de la página web principal no tiene icono de la imagen pues ello vamos a poner en este vídeo utilizando elementos vamos a hacer clic en ajustes del sitio aquí en esta configuración vamos a buscar la opción vamos a buscar la opción identidad del sitio hacemos clic ahí y vamos a encontrar nombre del sitio descripción tenemos aquí el logotipo del sitio y el ficom en el ficom vamos a hacer clic y vamos a seleccionar una imagen subimos una imagen del escritorio esperamos que cargue clic en insertar esperamos que se seleccione la imagen esperamos que cargue la imagen y finalmente ya se cargó la imagen de igual forma vamos a seleccionar el logotipo del sitio el logotipo del sitio es importante para que aparezcan en las búsquedas en el navegador de google chrome entonces es muy importante esperamos que cargue la imagen ya aquí podemos cambiar también el nombre del sitio es tal cual como va a aparecer en el buscador cuando te busquen en la página web en el buscador de google chrome entonces este esta descripción va aparecer y el nombre del sitio este nombre va a figurar en el buscador editamos el nombre podemos poner el nombre y la frecuencia de la radio en vivo desde la ciudad tal tal entonces podemos cambiar los nombres a elección el mejor nombre que tengas para que aparezca en los buscadores de google chrome ponemos en actualizar y nos aparece tus cambios han sido actualizados así que vamos a hacer f5 en la página vamos a refrescar y vamos a ver si nos aparece el faicon vamos a ver está cargando como ven por acá el faicon en la esquina superior izquierda de tu mano izquierda cuando tú ves en la pantalla entonces ya se cambió la imagen de faicon esta imagen puedes seleccionar de un tamaño puedes seleccionar pixeles cuadrados para que te aparezca en una imagen de mayor resolución por ejemplo 500 pixeles así que esto ha sido este vídeo te invito a que te suscribas al canal y manito arriba y nos vemos en un próximo vídeo chau chau